Empezamos una recogida en una pequeña cala del Molinar, empezamos hasta mecheros, boquillas y ahí estamos, empezamos la recogida. Bueno, 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 de cada vez quedan menos. Esta playa parece que no está tan mal como nos esperábamos. Habremos recogido unas 100, 100 y pico en 3-4 minutos. 100, 100 y pico en 3-4 minutos, no está nada mal. Bueno, fin de recogida, 10 minutitos, unas 100 colillas y unas instrucciones para los fumadores que van a las playas y dejan sus residuos en la arena. El cigarro es tu responsabilidad. Cuando vas a la playa solo tienes que hacer una cosa, una botellita y cada vez que termines tu cigarro lo pones dentro. Es muy fácil y si los que no fumamos y nos gusta encontrar la playa limpia y tenemos 5 minutos, solo tenemos que hacer una botellita y vamos recogiendo los que encontramos y la gente que es incívica los deja tirados. Nada, vamos recogiendo y las tiramos en la botella, nada más. Playa limpia. Gracias.